Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con las trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales que en muchos casos han tenido que volver a la actividad producto de la crisis económica, en otros casos no, pero bueno, en muchos casos sí, obviamente relacionada a la crisis económica, que nos afecta a todos y una de estas salidas, lamentablemente, o para bien, porque ahora vamos a charlarlo con ellas, hay algunos que están de acuerdo que esto es un trabajo y hay otras personas que dicen que esto no es un trabajo. Bueno, la cuestión es que, por lo que venimos recabando, por lo que venimos viendo en la ciudad, muchas mujeres, y estimo que hombres también, pero quizás no de esta forma, por allí en las calles, se están dedicando al trabajo sexual. Asimismo, el 27 de enero, 27 de enero pasado, se cumplió un nuevo aniversario, el 17, más precisamente, 17 aniversario del asesinato de Sandra Cabrera, esta trabajadora sexual también ahí de la zona de la terminal, de la zona terminal de Barrio Agote, que fue asesinada el 27 de enero de 2004, y además fuera una gran luchadora por los derechos de las trabajadoras sexuales. Para el caso, vamos a estar dialogando a continuación con Claudia Lucero. Claudia Lucero es referente de Compañeras de Sandra, un grupo que se ha armado un tiempo a esta parte para representar los derechos de las trabajadoras sexuales, también es integrante de la SETA Autónoma. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, Claudia. Hola, sí, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay una suerte de vuelta al trabajo por parte de muchas mujeres, vuelta al trabajo sexual en virtud de esta crisis económica? Sí, hay vuelta. Desde ya, bueno, ya había mujeres que estaban, ¿no? Pero sí, con la crisis se notaba, se vuelcan cada vez más. Claro, claro, claro. Y a ver, ¿qué área? No sé cómo definirlo, pero ¿qué tipo de trabajo sexual es el que eligen? Digamos, el de estar apostadas en la calle, departamentos privados. Sí, hay trabajadoras que prefieren estar de puertas para adentro y hay algunas que no, prefieren estar en la calle, ¿entendés? Claro. Con todo lo que ello implica, porque la calle está muy dura, muy insegura, cada vez más inseguridad, digamos. Sí, sí, por ahí. Hay mujeres que no van a la calle, por eso sí, pero todavía hay en la calle. Hay mujeres que, así como hay mujeres que no pueden estar, no se acostumbran a trabajar de puertas para adentro, también hay mujeres que no les gusta estar de puertas para adentro, les gusta estar en la calle. Quizás toman otro cuidado, ¿viste? Por ejemplo, hay mujeres que van de tarde, que van de día. Quizás puede ser a la noche que haiga menos, por el tema de la inseguridad. Claro. Porque a la noche es mucho más jodido. Pero hay mujeres que trabajan de día. Y los lugares escogidos para trabajar, ¿cuáles son? Los clásicos, digamos, por definirlo de alguna manera, Mitre y Pasco, el Parque Independencia o cualquier sitio, puede ser. Sí, hoy en día, como los códigos se han drogado, o sea, hay mujeres que caminan. Claro. Van caminando y en cualquier zona trabajan igual. También mucho, pues se han dedicado mucho, lo que sí han, o sea, se han dedicado mucho, que por eso quizás hay menos también, es a trabajar por internet. Claro, por estas páginas. Por internet, muchos se han, o sea, trabajan con el teléfono. Claro, por estas páginas, ¿no? Estas páginas de contactos, evidentemente. Esto es lo que se ha aprovechado más, hay mucho más. Sí. Vos sos mujer, se ha debatido y se sigue debatiendo mucho en los colectivos feministas, en los lugares de representación de las mujeres, sobre si el trabajo sexual es positivo o no, por considerar de alguna manera, para la mujer como tal, digamos, ¿no? Si se puede considerar trabajo o no, principalmente, y si, bueno, en el caso de crisis económica o de que no le queda otra alternativa, si es positivo o no para la mujer. Yo, nosotros decimos que es un trabajo, pero bueno, están las feministas que, o sea, son, nosotros decimos, por eso te mandé el video, nosotros decimos que son prohibicionistas, que dicen que esto no es un trabajo. Claro. Nosotros nos consideramos feministas y decimos que no hay feminismo sin nosotras. Y si necesitamos, el feminismo habla mucho de los derechos de la mujer, bueno, entonces los derechos de la mujer es los derechos de todas. Claro. Es algo que uno elige y lo decide y, bueno, nosotros también tenemos, ellas dicen, por ejemplo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, nosotros con nuestro cuerpo también hacemos lo que queremos. Te lo pregunto del mayor de los respetos, ¿vos elegiste este trabajo por una cuestión circunstancial o por elección? Yo nunca, no siempre fui trabajadora sexual. Cuando era más joven, al principio tuve, trabajé de sirvienta, trabajé en un frigorífico, trabajé en todos lados. Claro. Pero el trabajo que me dio la posibilidad de vivir mejor fue el trabajo sexual. Yo con mi hija la pude criar al trabajo, con el trabajo sexual. Claro. ¿Quién era Sandra Cabrera, que se cumplieron 17 años de su asesinato? ¿Quién era? Sandra Cabrera fue la fundadora de AMAR, fue la primera Meretriz en Rosario que fundó AMAR y que se paró ante la policía, ante los jueces, ante los diputados, porque primero, nuestro AMAR Rosario empieza antes de la crisis del 2001 que ya teníamos, nosotras también sufríamos la crisis, bueno, y después Sandra se pone a denunciar porque va a Entre Ríos y conoce a la compañera de Entre Ríos y Entre Ríos se drogan los códigos que penalizaban a nuestro trabajo. Entonces ella dice, bueno, nosotros ya teníamos la organización formada, ya llevábamos dos años, ahí ya había conseguido planes, nos había conseguido cajas de alimentos, pero dice, bueno, dice, si Entre Ríos pudo derogar los códigos y podían trabajar libres, ¿por qué no nosotras? Entonces ahí empieza a denunciar, y bueno, cuando denuncia, denuncia casas de trabajo donde había menores, donde había droga, hizo cerrar muchos boliches, hizo destituir al jefe de moralidad pública. Claro, porque estaba, es verdad, estaba la dirección de moralidad pública que, recordame vos, pero llevaban a las chicas, las agarraban. Era moralidad pública y la seccional estaba en tu zona, nosotros por ejemplo teníamos la... Acá era la séptima. La séptima y moralidad. Y moralidad, claro. Y bueno, entonces, ella empieza a denunciar y presenta el primer proceso de derogación y lo presenta en el 2003 y en el 2004 la matan. Claro. Ella venía, primero la... O sea, fue anunciado, ¿no? Porque primero fue amenaza, recibió amenaza. La primera amenaza la reciben Enate, los compañeros, y la siguieron amenazando, tuvo custodia. Ella tenía custodia en la casa y bueno, cuando... En el 2004, diez días antes, le sacan la custodia y después la matan. Hoy, a 17 años, la situación de las trabajadoras sexuales está igual, peor, mejor? ¿Cómo está? Hemos tenido conquista, por eso te digo, los códigos después se derogaron porque después de la muerte de ella se disuelve a la segunda marcha que hicimos o ve y disuelve la moradía pública, se disuelve, pero los códigos no, los códigos vinieron después, seis años después, de tanto nosotros luchar y pedir y hacer en todos los actos que lo pedían y bueno, de ir a Santa Fe y a la... se derogaron los códigos, bueno, y hoy en día no, las mujeres no la pueden llevar presa por estar trabajando, pero están, la chica nueva que recién empieza y no sabe que tiene derecho, que la policía no la puede molestar, a veces la policía la sigue molestando igual. Claro, 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 claro. Pero en otras provincias hay otras provincias que todavía no están derogados los códigos y que todavía siguen yendo mujeres presas. Hoy sigue existiendo AMAR, ha tenido diferencias internas, diferentes vertientes, hoy ¿cómo está la cosa a nivel nacional con Georgina Orellano que es la secretaria general de AMAR? No, mirá, yo con Georgina no, nosotros ya te digo, yo volví, fui secretaria general de AMAR 10 años, después me alejé y después cuando volví estaba Georgina y o sea, todavía yo no tengo nada con ella, pero o sea, ¿se siente representada? ¿se siente representada hoy por las trabajadoras sexuales hoy se sienten representadas por AMAR? Y sí, hay algunas que sí. Claro. Porque hay algunas que sí y algunas que no. Digo, porque también es complicada la representación porque aquí no hay relación de dependencia, porque si hubiera relación de dependencia sería trata, digamos. Claro. Acá son cuentapropistas, no sé cómo definirlo, digamos, pero es una situación laboral muy complicada. No puedo dejar de preguntarte, Claudia, desde el mayor de los respetos, pero evidentemente la situación desde el 2004 a la fecha ha cambiado diametralmente en Rosario y sabemos que las calles están plagadas de drogas, están plagadas de estupefacientes, es lo que tenemos, ¿no? Hay trabajadoras sexuales hoy en la ciudad de Rosario que de alguna manera queriendo o no participan del comercio de estupefacientes en las calles? Mira, eso siempre pasó, no solamente en nosotras, sino en toda la sociedad. Yo no tengo noticias de una compañera que esté vendiendo estupefacientes. Claro. Digo, porque la noche es un momento muy particular del día, los ánimos están mucho más a flor de piel, digamos, hay gente que prácticamente vive de noche, bajo cualquier circunstancia. ¿Hay consumo de estupefacientes en las trabajadoras sexuales? Y ya te digo, hay consumo como en todos lados. Como en todos lados. ¿Entendés? Porque no solamente las trabajadoras sexuales, en todos lados hay consumo de drogas. Y sí, debe haber alguna que consume. Yo, por ejemplo, te digo, yo vengo desde hace años, me entendí, y no tengo 55 años y te puedo decir que jamás tomé nada. Claro. Pero bueno, sí, hay quien sí lo necesita o lo, 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 lo consume, ¿me entendés? Pero ya te digo, por eso hay en todos lados, no es solamente nosotras. Hasta en los niveles más altos. Muchas, muchas gracias por el contacto, Claudia. Antes de finalizar, aquellas que quieran contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, este es mi teléfono. Sí, si querés poder dar el número al aire. 341-3622-718. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Adiós. Gracias.